La Oficina Nacional de Meteorología informó anoche que la débil vaguada en superficie fue localizada sobre la porción occidental del país, desplazándose lentamente hacia el este-sureste. En el territorio nacional, parcialmente nublado hacia el litoral norte, Valle del Cibao, la bahía de Samaná, lluvias débiles a moderadas en ocasiones. Para el resto del área, nubes dispersas, siendo medio nublado en ocasiones con aguaceros débiles y aislados. En Santo Domingo, medio nublado con incrementos nubosos ocasionales, probabilidades de precipitaciones 30%. Hoy se espera una temperatura máxima de 31 grados en la capital. En Santiago, el cielo nublado algunas veces, las posibilidades de lluvias 30 a 40%. Puerto Plata, con cielo medio nublado nublado en ocasiones, las probabilidades de aguaceros 60% en Puerto Plata. En Barahona, nubes dispersas, las posibilidades de aguaceros 30%. La Romana, con cielo medio nublado en ocasiones, las posibilidades de aguaceros 30%. Montecristi, parcialmente nublado, las posibilidades de lluvias 60%, disminuyendo a 30 al final de la tarde. 7 de la mañana, con 4 minutos, en esta primera emisión de Panorama Informativo. El Instituto de Idiomas John F. Kennedy Incorporado, ahora con sus oficinas y la mayor parte de sus aulas en su nuevo edificio de 6 niveles, situado en la avenida Juan Pablo Duarte, número 10, anuncia la apertura de sus nuevos cursos de inglés diarios y sabatinos. Ofrecemos además un curso superior de inglés y pedagogía para profesores. Impartimos cursos de francés, alemán y español para extranjeros. Contamos con un amplio y moderno laboratorio, con los mejores cursos en video y las ventajas del telecable. Los cursos se inician la primera semana de cada mes. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información, llámanos a los teléfonos 582-3919 y al 971-5505. Instituto de Idiomas John F. Kennedy Incorporado. Ahora son las 7 de la mañana con 5 minutos, aquí en Panorama Informativo. Compruebe que diariamente hay más y mejores noticias en Panorama Informativo. La Junta Central Electoral advierte que no habrá prórroga del plazo para la inscripción de los ciudadanos para obtener la cédula de identidad y electoral que vence el próximo sábado. La noticia la dio el presidente del organismo, César Estrellas Adalá, que dijo que las personas que no se han inscrito deben proceder a hacerlo en los próximos días. El presidente Balaguer inaugura hoy una escuela de 16 aulas en el sector capitaleño de Villafaro, construida a un costo superior a los 6 millones de pesos. La inauguración de la escuela general Gregorio Luperón está programada para las 11 de la mañana. El secretario de la Presidencia, Rafael Bello Andino, representará hoy al presidente Balaguer en el acto de desvío del río Maho para dar inicio a los trabajos de construcción de la presa de Monción. El acto está programado para las 11 de la mañana. Se realizará en el municipio de Monción, provincia de Santiago Rodríguez. Balaguer estará inaugurando una escuela en el sector capitaleño de Villafaro, hoy en la capital. Son las 7 de la mañana con 7 minutos en la primera emisión de Panorama Informativo. Cuide su dinero. Evite que esos pequeños caprichos o compromisos frustren sus grandes deseos. Ahorre en la Asociación La Previsora de Ahorros y Préstamos. Venga y compruebe por qué tenemos más razones para ahorrar. Oficina Principal, El Sol Número 58, Sucursales, Villa González y Plaza Mamuchán. Le invito a dar una mirada a su interior al considerar a la estrella de la Navidad. Interesantemente, la estrella que anunció el nacimiento del Señor Jesucristo ha eludido toda explicación científica, aunque se han ofrecido algunas especulaciones. Que puede haber habido una conjunción de Júpiter con Saturno alrededor de esta fecha. O que pudo haber sido una estrella nova, o sea que brilla con gran intensidad por muy poco tiempo. Pero eso no explica cómo pudo ir guiando a hombres cultos y sabios, los que llamamos reyes magos, desde el área de Babilonia y detenerse en el lugar exacto en Belén. Así, sólo puede explicarse de que fue una luz sobrenatural que anunció un hecho sobrenatural. Que esa misma estrella le lleve a usted en esta Navidad al conocimiento y la paz de Dios. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, aquí en Panorama Informativo. Los principales ejecutivos de Tricón se reunieron ayer en horas de la tarde con el presidente Balaguer en el Palacio Nacional. La inauguración de la escuela Gregorio Luperón está programada para las 11 de la mañana de hoy, acto al cual asistirá el presidente Balaguer. En el encuentro, los principales dirigentes de Tricón presentaron al mandatario los nuevos proyectos de expansión que ejecutan en el país. Estuvieron presentes los señores Máximo y Arturo Pellerano, y Marcos Troncoso, que definió el encuentro como cordial. Dijo que el gobernante se interesó por conocer los nuevos planes de Tricón. La Asociación Dominicana de Profesores, la de Clubes de la Capital y la Federación de Estudiantes Dominicanos, anuncian que harán una excursión conjunta a la cordillera central, con el propósito de medir la altura de los Picos Duarte, la Pelona y la Rusilla, y determinar su altura real. El lema de la actividad es Jóvenes de América contra el Narcotráfico, y la misma están siendo invitados Jóvenes de Otras Nacionalidades. La Junta Central Electoral entrega el jueves a los partidos políticos reconocidos el padrón electoral a utilizarse en las elecciones del 96, revela el presidente del organismo. César Estrella Zadalá dijo que la entrega se hará en el marco de una reunión a la que han sido convocados todos los partidos políticos. Operadora de Servicios Empresariales, OSEM, ofrece los servicios de agencias de viaje, seguros, jurídicos, económicos, contables, bienes raíces, comunicación, publicidad, agencia de empleo. Llame al 583-1169 de la Operadora de Servicios Empresariales, OSEM. El Ayuntamiento de Santiago inaugura el remodelado Cementerio del Ingenio, obra que superó los 14 millones de pesos. El presidente Balaguer delegó en el síndico de Santiago, José Enrique Sué, la responsabilidad de inaugurar la obra. La actividad será celebrada este viernes a las 10 de la mañana en las instalaciones del cementerio municipal de El Ingenio. Siete de la mañana, con 11 minutos, aquí en Panorama Informativo. El síndico de Santiago, José Enrique Sué, acusó a la Codetel de ensayarse, chantajear y violar un acuerdo suscrito entre las partes, por lo que decidió someter a la municipalidad ante los tribunales competentes. De su lado, la empresa telefónica, vía su gerente administrativo en la División Norte, Carlos Barrera, negó la especie, dando seguridades de que siempre ha cumplido cabalmente los términos del acuerdo con el organismo edilicio. Las autoridades municipales encuaron una demanda por 5 millones y reclamarán el pago de 200 mil pesos cada día de retraso en la cuenta que tiene Codetel pendiente con el gobierno municipal. Son las siete de la mañana, con 12 minutos, aquí en Panorama Informativo. Que el progreso, el amor y la felicidad multiplique la cosecha de sonrisas en cada hombre, en cada hogar, son los deseos de la librería Lendoiro. Mucha atención, la librería Lendoiro tiene el más grande y variado surtido de artículos navideños para vender por mayor y detalle a los más bajos precios. Hoy mismo vaya a la librería Lendoiro, donde encontrará guirnardas, adornos, flores artificiales, arbolitos, tarjetas para bodas, cumpleaños y bautizos y para la temporada de Navidad. No se deje sorprender, nadie puede vender más barato como la librería Lendoiro, que tiene también el juguete que su hijo quiere con el mejor precio. Vaya primero a la librería Lendoiro, el Sol Esquina Mella, o llame al 247-3330, 247-3337, 247-3338, salto automático, haga más alegre. De Navidad y Año Nuevo, comprándolo todo en la librería Lendoiro. Y la comunidad educativa de Los Ángeles, California, está de luto hoy. Un tremendo accidente con un vehículo escolar produjo heridas a más de 40 niños. Se habla de que hay varios muertos, otros están muy graves. Tendremos contacto en breves momentos con Los Ángeles, California, para ofrecerle las últimas informaciones sobre este lamentable accidente ocurrido con un camión compactador de basura y el autobús que conducía a los estudiantes en Los Ángeles, California. Los aofrantes de los bancos quebrados y feriados inician una huelga de hambre 48 horas y advierten que prolongaría la misma si las autoridades no satisfacen su única demanda, la devolución del dinero. Frente a las oficinas de la superintendencia de bancos en Santiago, decenas de hombres y mujeres de todas las edades se concentraron desde las 6 de la mañana. La huelga deberá ser levantada hoy, pero sus promotores sentenciaron que continuarán la lucha hasta conseguir su objetivo. Aofrantes del Banco de los Trabajadores Dominicano y del Banco Inmobiliario Dominicano, cuyo principal ejecutivo es el industrial Popi Bermúdez, se concentraron en la calle del Sol con Sánchez. Los huelguistas portan pancarta donde denuncian las supuestas irregularidades de las autoridades. La mayoría de esos aofrantes permanecen frente a las oficinas de la superintendencia de banco y pertenecen al Banco Inmobiliario Dominicano, Latinoamericano y Banco de los Trabajadores. Los aofrantes de esas instituciones permanecían anoche sentados en silla y dicen que no ingerirán alimentos. Advierten, en cambio, que aunque la protesta es 24 horas, si no hay una solución urgente al problema, arreciarán la lucha. Responsabilizan a las autoridades de la tardanza en devolver los dineros ahorrados y depositados. Siete de la mañana con quince minutos, aquí en Panorama Informativo. Navidad Que ha perdido los fraternos y ya duran Navidad Un canto a la voz que escuchan las almas Navidad Tradiciones Que siempre nos llegan Al fondo del corazón Como las tradiciones La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos está siempre contigo. Ahora son las siete de la mañana con dieciséis minutos aquí en Panorama Informativo. Ya tenemos los últimos informes sobre el trágico accidente ocurrido en Los Ángeles Entre un autobús que conducía centenares de niños a escuelas de Los Ángeles Y un camión compactador de basura Se habla de que hay cuarenta niños heridos, varios han fallecido, otros están graves En distintos hospitales en Los Ángeles, California Un camión recolector de basura, ya que este en una de sus partes, brazos hidráulicos, no funcionaba Y parece que fue lo que golpeó el lado izquierdo, exactamente a la altura donde estaba la cabeza de los niños Se encuentra conmigo la vocera del distrito escolar de aquí de Los Ángeles, la señorita Diana Muñetone Gracias por acompañarnos. Como mencionaba, este es el primer accidente ¿Tienen ustedes alguna teoría por qué sucedió esto? Esto fue un accidente, sencillamente es algo que uno no podía prevenir, ni ver, ni cómo Es la primera vez que tenemos niños que han fallecido en un accidente con los autobuses en este distrito Es algo, es una tragedia, pero un accidente Tengo entendido también de que ustedes inmediatamente proporcionaron ayuda psicológica y consejería a los padres y a los niños ¿Cuál es el estado de los niños y de los padres? Bueno, sobre todo de los niños Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es rápidamente llegar con los consejeros en equipos Hablar con los niños, tratar con los síntomas de las emociones Porque a veces uno dice no están heridos, pero sí, las emociones tienen mucho que ver y algo no se nota rápidamente Cuando los padres que han venido, son como unos 35 padres que han llegado aquí Van con sus hijos y bueno, emocionalmente lloran, los abrazan, los besan porque están bien, gracias a Dios Así es, bueno, afortunadamente sigo dentro de la gran desgracia que se está viviendo De los 48 niños, 4, solamente 2 heridos de gran edad y 2 fallecidos Hablamos con uno de los niños y pues el niño estaba bastante asustado Sin embargo, se encontraba bastante bien de salud Mirka María Celeste 7 de la mañana, 18 minutos, aquí en Panorama Informativo Para que en Navidad y siempre usted tenga más facilidad con la misma calidad de los artículos que a diario se necesitan en el hogar Teodoro Ureña en la Casa Teodoro, Avenida Bartolomé Colón, casi frente a la base aérea de Santiago Amplía su espacio con el personal más atento y el mayor surtido Casa Teodoro no vende barato, pero sí menos caro que los demás Haga la prueba hoy y seguirá visitándonos todos los días Casa Teodoro en la Avenida Bartolomé Colón, casi frente a la base aérea de Santiago Teléfono 582-1723 Son las 7 de la mañana con 19 minutos Más adelante tendremos en el aire, como de costumbre, nuestra tribuna de Santiago Para que nuestros amigos puedan denunciar problemas y necesidades en barrios, urbanizaciones y poblados de todo el Cibao Llamando al 582-5067 de Radio Amistad Grupo Mercantil La Vaquita ofrece la más alta calidad en productos para la elaboración de queso, cuajo, catalasa, alipasa Además, los más sanos ingredientes para la fabricación de los más deliciosos helados Atenderemos con prontitud y seriedad sus pedidos Llame al 583-4773 Grupo Mercantil La Vaquita, en Santiago Avance deportivo Los juegos de hoy en el Campeonato de Béisbol Profesional Dominicano En el Estadio Quisqueya Juegan hoy los Leones del Escogido frente a los Tigres del Dicey En la Romana se enfrentan las Águilas del Cibao a los Azucareros del Este Y los Leones se anotaron su sexta victoria en forma consecutiva a costa de la séptima derrota al hilo de las Estrellas A quienes superaron anoche en el Estadio Quisqueya 10 por 2 En la Romana, en un maratónico partido que se extendió a 15 entradas Y finalizó hoy en la madrugada a la 1.50 En el Francisco Michel y los Tigres del Dicey Derrotaron 8 a 5 a los Azucareros del Este en su propio corral Aviso de interés Los doctores Manuel Estrella y Ricardo Mauricio Avisan a sus pacientes y público en general Estar a sus gratas órdenes En la Clínica de Maternidad y Especialidades Salud para Todos En la calle Sabana Larga, 150, teléfono 971-8300 en Santiago En la Clínica de Maternidad y Especialidades Salud para Todos Trabajamos sin descanso en favor de la salud del pueblo Nos preocupamos por mejorar cada día la calidad de nuestros servicios Clínica de Maternidad y Especialidades Salud para Todos Son las 7 de la mañana, 21 minutos, aquí en Panorama Informativo Instituto Evangélico, Faro de Luz, Ciencia y Moral Abierta las inscripciones, párvulo, maternal, periodo inicial preescolar, educación general básica, educación secundaria, educación comercial Llame al 582-8450 del Instituto Evangélico, Educación Cabal La Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, dentro de su ciclo de conferencias presenta al profesor cubano, doctor Alberto Toruncha, de la Universidad de La Habana El doctor Toruncha es cardiólogo, jefe del servicio de cardiología en el hospital de La Habana, Cuba y presentó una interesante conferencia en el manejo del infarto agudo del miocardio Son las 7 de la mañana y 22 minutos, aquí en Panorama Informativo